Alfonso Cano vivió las últimas horas de su vida acurrucado en un matorral rodeado desde el aire por 30 helicópteros militares cuyos ocupantes tenían la certeza de que él se encontraba en el área. Un movimiento suyo lo delató y desató la ráfaga de los apoyos terrestres que terminó con su vida. En el camino había abandonado sus gafas, su billetera y sus prótesis dentales. El pasado 28 de octubre la inteligencia de las fuerzas militares ubicó a Alfonso Cano. Ayer en la madrugada los oficiales de dos aviones fantasma confirmaron la información con inteligencia técnica. Cano estaba en zona rural del municipio de Suárez en el sitio Chirriadero cerca de la represa de Salvagina. A las 8 y 30 de la mañana tres aeronaves a 37 y 5 a 29 iniciaron el bombardeo. Allí murieron alias El Zorro, radiooperador y Patricia, la responsable de prepararle los alimentos a Cano. El jefe subversivo estaba a 150 metros del punto de impacto. En medio de los disparos el guerrillero corrió ladera abajo de la casa donde se encontraba. A su paso dejó abandonada su billetera, las gruesas gafas con las que habitualmente se le veía y hasta sus prótesis dentales, superior e inferior. Ese mensaje de creer en lo que se está haciendo, con mucho entusiasmo, con mucha valentía, vamos a ganar la guerra. Simultáneamente los pilotos y artilleros de cuatro helicópteros Arpía continuaron la ofensiva, mientras que el resto de los 969 soldados y policías terminaba el cerco, penetraba el área e iniciaba el enfrentamiento contra el jefe guerrillero que portaba un fusil y alguno de sus escoltas que cargaban una ametralladora antiaérea. Ahí fueron capturados alias El Indio Fren, jefe de seguridad de Cano y otros tres guerrilleros. Este es un ejemplo fabuloso de cuando hacemos las cosas bien, obtenemos muy buenos resultados. Los perros antiexplosivos que militares y policía llevaban consigo tuvieron como misión examinar el área y rastrear a los perros que habitualmente solían acompañar al jefe guerrillero. Los exámenes de medicina legal determinarán si en realidad Alfonso Cano decidió despojarse de su barba hace tres días o decidió modificar su imagen justamente ayer, después del primer bombardeo, cuando también se cambió su tradicional camuflado por uniforme negro que le ayudaba a esconderse en medio del espeso bosque. A las 8 y 30 de la noche, 12 horas exactas después del bombardeo, el máximo jefe de las FARC estaba acurrucado, completamente inmóvil y solo detrás de un arbusto, no aguantó más. Un lobby en movimiento permitió que las tropas lo encontraran. A esa hora de la noche el guerrillero enfrentó a las tropas y ese fue el final de tres décadas de lucha armada. Fue un infierno porque tenía el asedio de más de 800 hombres de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, porque es el resultado de un trabajo técnico especializado. Las unidades que llegaron hasta el sitio donde quedó el cuerpo de Cano lo encontraron así, afeitado, vestido de civil con chaqueta y con unas gafas más livianas que las que utilizaba habitualmente. En la sede de la tercera división del ejército, el cuerpo de Cano fue sometido a los exámenes de dactiloscopia. Un curtido perito confrontó las huellas del joven estudiante de antropología que reposaban en la registraduría con las del jefe guerrillero de las FARC. Hacer la confrontación con la impresión de la registraduría, pues supimos que realmente no se llama Alfonso Cano, sino Guillermo León, Sáenz. El experto aseguró que los pocos segundos que tuvo entre su mano la noticia que todo el gobierno, las fuerzas armadas y el país esperaban, solo los utilizó para ilvanar cada una de las palabras con las que confirmaría el hecho. Creo que fue, sí, realmente es Alfonso Cano, aunque pues ya tiene el nombre de la otra persona que realmente es. El cuerpo de quien en vida fuera el ideólogo de las FARC terminó finalmente en las salas de medicina legal en Bogotá. Desde Popayán, Juan Luis Martínez, Noticias Uno, La Red Independiente.